Perdón, ¿qué sentís que no va a estar al lado? Perdón, en un momento que va a ser difícil también, ¿no? Porque el embarazo, vos necesitas compañía, necesitas cariño. Tu mamá te está diciendo, te cierran las bolas. No, pero ¿de qué sirve, por mí? ¿De qué sirve estar con una persona que no me acompaña en esto? Son nueve meses nada más. ¿Qué? ¿Vos decís que...? Ah, son nueve meses. Perdón, perdón. Eso no es nada de nueve meses. Para vos no es nada más. Perdón, chicos, ¿sabés? ¿Vos decís que es una forma de testear también el amor que tiene tu mamá y tu novio? ¿De probar más a ellos, por ejemplo? Sí, obvio. Cuando te sientas, alguien te va a acompañar. Yo no voy a estar. El velo. ¿Vos no vas a estar? No, ya sé que vos no vas a estar. A ver, a ver. ¿Qué se acertó? No, no voy a estar, estás de seguro. No, obvio, no subiste nunca y vas a estar ahora. Y bueno, ahora menos voy a estar. Menos. ¿Qué sentís con esto? Digo, que te digan las personas que más querés que no van a estar con vos. No, obvio que me duele. ¿Te decepciona? Sí, obvio. ¿Qué pasa? ¿Te emocionas? Y sí, obvio, porque entonces no me quieren. O sea, no... Es una decisión re importante que estoy tomando. Ya está decidida. No sé por qué hacen un quilombo donde no lo hay. Es mi cuerpo, yo lo decido. ¿Sabés que están viendo las cosas de otra manera? Digo, estás a punto de... Se le llegan los ojos de lágrima y me imagino que para vos también te deben pasar un montón de cosas en la cabeza. Y no debe ser nada fácil tomar esta decisión. Pero ya la tenés tomada. Sí. Oye, sabés que esto lo vas a hacer. A ver, vamos a conocer a ver qué tenemos acá. Sí, sí. Sí, lo estuve pensando. A ver. O sea, son nueve meses más tanto. Bueno, no sé. Vos estás decidida a hacerlo. Sí, sí. Lo va a hacer. Bueno, pero mirá que cuento con la plata que me dijiste hacer. Ah, este es el momento donde... Claro, mirá que locura. Bueno, ahí. Chao. Wow. ¿Te das cuenta por plata? A ver, a ver. Es por plata. Muchos se preguntan si la discusión es por plata. La discusión es una cuestión de moral. Yo me pregunto también con quién está hablando. ¿Quién es la persona que le está diciendo que haga esto? ¿Y por quién es esa persona que vos te jugarías tanto en tu vida sin que te importe absolutamente nada? Ni tu mamá, ni tu novio. Vamos a hacer una pequeña pausa. Y después de la...